¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a otro unboxing de Razer, hoy día tenemos a uno de los últimos mouse que ha sacado, por no decir el último, este es el Razer Ouroboros, acá está, es una belleza de mouse, es un mouse inalámbrico, es ambidiestro, sirve para si eres zurdo o diestro y tiene un montón de cosas increíbles, así que vamos a estar sacándolo de la caja, mostrando que es lo que nos trae Razer en esta ocasión y a diferencia de los anteriores reviews, siempre ver el producto es una sorpresa, acá lo podemos ver, es como una pequeña vitrina que tiene esta presentación, es increíble, así que nada, vamos a ver que es lo que trae y recuerden que al final del video voy a dejar el link para que vean el review y bueno, como funciona bien este mouse y la configuración en el Razer Sin Arce 2.0 Bueno, dicho esto, vamos, vamos a sacarlo de la caja y bueno, acá estamos con el unboxing, vamos a sacarlo de la caja, como pueden ver, la presentación que nos trae Razer es increíble, esto parece una vitrina el mouse se aprecia genial y supongo que en las tiendas poner esto en un estante, pues hace que, Dios mío, se ve increíble vamos a sacarlo de la caja y nada, mostrar que es lo que tenemos primero vamos a ver, como siempre, los sobres y esas cosas a ver, pues tenemos una especie de parandero donde se ajustan las cosas, acá está y atrás, en la base, tenemos todas las especificaciones del producto en varios idiomas está genial, ahí lo pueden ver también por acá y pues como pueden ver, tenemos estas cositas que son los paneles laterales, que son intercambiables para que busques los que se hagan más cómodos a tu mano tenemos el cable, como siempre, trenzado acá está, el cable trenzado, no sé si la cámara me llega a ese foco está genial, con los USB, acá está, dorados, que da una mejor transferencia y nada, vamos a, no sé exactamente, no he revisado cuánto es lo que mide este cable pero igual con que esto es increíble, o sea, esto deben ser 2 metros, como siempre y es para el cargador del mouse, el mouse es inalámbrico, así que no van a tener ningún problema con el tema del cable, así que creo que es más que suficiente vamos a dejarlo por acá vamos a separar un poco las cosas bueno, tenemos las dos cositas de acá vamos a ver que nos trae el sobre de Razer esta vez ok, vamos a dejarse por acá tenemos la guía de producto acá está como siempre indicaciones de cómo usar el producto, cómo configurarlo, etcétera, etcétera está genial esto ok, tenemos... ¿qué es esto? oh, aquí, miren parece que es como una imagen con un... sí, un certificado de felicitaciones, has adquirido todo, etcétera, etcétera acá está, la carta del chico Razer, tenemos, bueno, el folletito de Synapse como siempre, los últimos productos, los nuevos productos Razer trabajan con Synapse lo cual hace que funcione mejor y sea más fácil de configurar pues tenemos una pequeña guía rápida guía rápida también acá una guía rápida para una configuración, pues, está bien rápida y otra guía del producto también, pero esto deben de ser, sí más idiomas por lo que he estado leyendo, la batería tiene un tiempo de vida útil de 12 horas jugando o sea, 12 horas jugando no hay excusas de que los mouse inalámbricos, ¿no? o sea, quien juega más de 12 horas y por último lo puedes poner a cargar, ¿no? un rato bueno, vamos a sacar un poco la vitrina y acá está el mouse a ver cómo miren lo que es esto, chicos vamos a ponerlo acá, que en esta cámara se ve mejor miren este mouse es genial la... ¿cómo se llama? la textura es media áspera lo que hace que, pues, sea más cómodo para la mano, no hace sudar tenemos el joy de este, los... los... ay, oídos, se me están yendo todas las palabras los pads, la parte de abajo, para una, se desliza fácilmente, ahorita estoy con el boleatus extended se desliza muy fácil, tenemos, como expliqué, es un mouse ambidiestro tenemos botones en ambos lados, ¿no? por si juegas con la izquierda o con la derecha no hay ningún problema tenemos la ruedita, dos botones adicionales en la parte de abajo igual no voy a entrar mucho en detalles porque eso lo voy a dejar para el review como pueden ver tenemos acá el indicador de luz de batería de esas tres lucescitas de acá se prenden eso sí está siempre al tanto de cuánta batería te queda tienes para bloquear supongo que esto, como les digo, no he leído todavía bien el mouse pero esto debe ser para bloquear los botones laterales ¿no? si quieres bloquearlos de la izquierda o de la derecha y tenemos acá un graduador para... miren esto, vamos a ver, ojalá que se logra apreciar en la cámara esto es para modificar ahí está, ahí está subiendo perfecto, esto es para modificar la base donde apoyas la mano si quieres que esté más arriba o más abajo modificar el tamaño de esto oh, acá quitamos esto ok, ahí podemos ver, quitamos los paneles laterales y ponemos estos de acá que son los que nos vinieron todo es con imanes así que no hay problema del enganche esto es por si no quieres tener para apoyar las manos ven, acá están los dos dios, este mouse es hermoso, de verdad es hermoso a ver, vamos a ver esto de acá es el... donde se pare el mouse quiero ver si esto se puede quitar supongo que esto es ahí está ahí está oh, acá está oh, miren esto es donde se apoya el mouse vamos a ver si ahí lo puedo mostrar chachán bien miren esto chicos miren esto miren esto y no tienen idea lo pesado que es esto para ser tan chiquito y... y funciona genial está... no, no va a haber problemas con el mouse a ver, vamos a enganchar esto ahí está, miren miren como guardan el mouse y lo ponen a cargar diganme si esto no es épico o sea es increíble increíble vamos a ponerle el... el palandero lateral y vamos a... vamos a quitar el de acá este de acá ok ahí está, vamos a ponerlo de nuevo y bueno, así dejamos el mouse a descansar mientras que se carga de verdad esto está increíble voy a... vamos a conectarlo a ver las luces las luces del mouse recuerden que este, como les expliqué este mouse funciona perfectamente con eh... Razer Synapse 2.0 y de última también porque hay veces chicos que dicen ah, pero es un mouse inalámbrico se me puede... acabar la batería en pleno juego lo primero es que eso es un porcentaje imposible porque como pueden ver el mouse tiene un medidor el este tiene vida útil de 12 horas así que no creo que que tengas problemas con eso déjeme conectar el mouse ahí está ok como pueden ver acá está el cargador, mire emana una luz verde y... de última, si se te acabó la batería puedes hacer esto puedes desconectarlo y puedes conectarlo acá ahora ahorita vamos a ver... ah, ya está y podemos usar el mouse eh... alámbrico, no? ok, disculpen tuve que parar un segundo eh... el video ok bueno, como pueden ver el mouse está iluminado tiene unas luces verdes eh... increíbles ya pude sacar el panel de abajo esto funciona de esta forma, miren ok ok ahí eso es lo máximo de extensión como pueden ver este mouse se acomoda a cualquier tamaño de mano ahí... si tienes una mano de... de no sé no se me ocurre un ejemplo inteligente ahorita pero... eh... si tienes una mano grande pues... puedes acomodar el mouse abajo tienes una especie de... de botón que aprietas ¿ves? y puedes... hundir o poner del tamaño que quieras por ejemplo vamos a dejarlo en medio y también puedes vamos a cerrar esto y también puedes bueno, el panel de acá levantarlo y subirlo como expliqué al principio y... estaba viendo la guía en verdad te explica exactamente cómo usar el mouse pueden verlo acá está genial todo esto voy a explicarlo perfectamente en el... review para que puedan pues animarse a adquirir este... este mouse que más tenemos por acá bueno, nada más lo demás ya son especificaciones eh... técnicas así que... vamos a dejar esto acá y... este es el mouse chicos eso es lo que les quería explicar recuerden que... pueden... sacarlo por si no quieren... usar este... lo quieren usar inalámbrico ahorita pues no tengo cargado el... el mouse no... no me va a servir pero lo vamos a dejar acá que cargue un rato ahí está y nada no sé qué más decirles de verdad el mouse es impresionante tiene un modelo... eh... futurista hermoso se los voy a mostrar así de cerca de verdad está increíble y la tecnología que tiene es... es épica creo que para... para juegos... eh... FPS ahorita es... uno de los mejores magos que van a encontrar creo que... si... debe ser uno de los mejores magos que hay lo voy a estar... eh... testeando bastante en... en Battlefield a ver como... como me va y... nada supongo que... vamos a dejarlo esto ahí cargando perfecto vamos a dejar esto así y... que más le puedo mostrar... bueno viene con... los dos... este... paneles que si quieres cambiar si no quieres tener repos a... repos a panel igualmente... por ejemplo yo soy... eh... diestro en el otro lado no necesito repos entonces le puedo quitar y dejarle uno de estos es... depende de su comodidad eh... bueno acá vienen las cosas que vienen en este mouse y bueno amigos espero les haya gustado eh... el unboxing de hoy día como ya saben los unboxings siempre son simples porque es simplemente para mostrarles lo que... trae la caja del mouse acá se los muestro por última vez el mouse es... es increíble de verdad no puedo... no puedo creer que... que tenga tantos elementos y se haga tan cómodo para la mano yo cuando lo vi tenía mis dudas pero... a ver... haberlo... usado y tocado... eh... me hace... me hace dar cuenta de que cada vez me impresionan más estos productos así que... nada chicos al final del video les voy a dejar un link para que hagan el review todavía va a estar en unos días pero ahí va a salir la fecha y... ya saben si les gustó el unboxing y si quieren ver más de estas cosas dejen su comentario y denle el manito arriba que... ayuda muchísimo para que el canal vaya creciendo eh... no sé que más decirle del mouse de verdad quiero... quiero probarlo eh... yo me despido este... y nos vemos en otro video ya saben... ayudan muchísimo compartiendo el video eh... hasta luego ok tengo que dejar de hacer eso gracias 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 gracias